... Ante las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo mes de mayo, Voluntad Popular mantiene su postura de participar en estos comicios. Hacerle un anuncio a nuestro pueblo de San Cristóbal, Voluntad Popular está hoy más que nunca dentro de la Unidad Democrática, hemos escuchado alguna serie de comentarios donde se anunciaba que Voluntad Popular se separaba de la mesa de la unidad, nosotros al contrario estamos participando dentro de las elecciones primarias, creemos en el proceso democrático de las primarias que legitima a los liderazgos a través del voto, donde todos y cada uno de los ciudadanos tendrán la gran responsabilidad de poder elegir a sus candidatos a la Asamblea Nacional por parte de la mesa de la unidad. Nosotros además de ello también debemos decir de manera muy responsable que entre el 19 y 25 de este mes está la boleta de descarcelación de Daniel Ceballos, la cual eliminaría inmediatamente el código 8 del Consejo Nacional Electoral, que permite la habilitación de Daniel Ceballos. Daniel Ceballos está tan habilitado que la propia mesa de la Unidad Democrática permitió la inscripción ante el proceso primario. Es por ello que también es importante decirle a nuestro pueblo que con total confianza podrá respaldar a Daniel Ceballos como candidato a la Asamblea Nacional. Los candidatos de Voluntad Popular están muy claros y están dentro de la unidad. José Luis Guerrero por la frontera, Gaby Arellano por la Montaña Baja y por supuesto la participación de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes presos políticos que están hoy detenidos y privados de libertad, producto de un gobierno que ha querido pisotear los derechos de los ciudadanos. Pues nosotros a partir de esta campaña, denominada la campaña por la libertad, nosotros daremos la llave para que nuestros jóvenes estudiantes y presos políticos salgan en libertad y por supuesto que nuestros ciudadanos que hoy se encuentran presos de conciencia y presos ante la situación de las colas, el desabastecimiento y la situación económica también salgan en libertad y podamos recuperar la democracia de nuestra Venezuela.